¡Hola niños! ¡Hola, hola, hola! ¿Y la Dani? ¿Y el Lucas? ¿Dónde estarán? Si vamos a grabar hoy día el tema de la Inmaculada Concepción. ¿Qué habrá pasado? ¡Oh! ¡Decimos! ¡Hola, Stephanie! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Hoy has visto a la Dani? ¡Sí, la vi! Iba subiendo al Cerro de la Virgen. ¿Al dónde? ¿Al Cerro de la Virgen? Y ella nos vio todos los comunicados que mostramos, toda la información en las redes sociales. Hoy no se iba al cerro por la pandemia. ¡Ah! Voy a ir a buscar a la Dani y le voy a decir que no vaya antes que suba al cerro. A lo mejor la vi en la esquina. ¡Ah! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Ahí está! ¿Qué hago, Quichonita? ¡Mis amigos! ¡Y la Dani! ¡Hola! ¡Stefani! ¿Cómo estás? ¡Bien! Le dije si no. ¿Qué fue? ¡La Dani al Cerro de la Virgen! ¿Y por qué dijiste eso? ¡Si la Dani no iba al Cerro! ¡La Dani salió a comprar cositas nomás para rezar el mes de María! ¡El último día del mes de María! ¡Ay, del buenso! ¡Esta solemnidad de la Inmaculada Concepción! ¡Sí sabíamos! ¡Estuvimos viendo todas las comunicadas que decían que hoy día no se iba al Cerro! ¡Lucas! ¿Y ahora quién va a contar qué es la Inmaculada Concepción? ¡Yo! ¡Yo lo sé! 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 La Inmaculada Concepción, amigos, significa que la Virgen María nació sin la mancha del pecado original. El pecado original es el pecado que origina todos los demás pecados. Y Dios, por una gracia especial, por un poder especial, por una fuerza especial, le dio la posibilidad a la Virgen María de nacer sin esa mancha. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para que fuera morada perfecta para que Jesús naciera de ella. Una morada adecuada. ¡Qué lindo! Una madre adecuada, una mujer genial, fuerte, muy, muy fuerte. ¡Sí! Esa es la Virgen María y eso es lo que celebramos hoy. ¡Qué lindo, Lucas! ¡Gracias! Sí. Oye, ¿te parece que alcancemos al Simón antes de que vaya a buscar a la Dani? Quizás el Simón vaya al cerro pensando que la Dani está ahí y la Dani viene por el otro lado. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amigos! Recuerden, hoy día, rezarle mucho a la Inmaculada Concepción. ¡Chau, amigos! ¡Que estén muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!